Cómo el arte nos acerca al Evangelio. Ustedes son una comunidad muy artista, muy artista. Ustedes son una comunidad que canta, la música de la capilla es especial. Son una comunidad que baila también. Y ahora tenemos una comunidad que ha puesto en el altar la obra de este artista que luchó mucho, haciéndola y después de hacerla. Entonces tenemos que darle muchas gracias a Dios por cómo el arte nos acerca al Evangelio. Miren, Jesús se está despidiendo de sus amigos, de sus apóstoles. Entonces como alguien que se despide en este diálogo lleno de ternura que tiene Jesús con ellos, quiere dejarles su testamento, como antes de partir, les quiere decir, bueno, esto es lo que yo les dejo especial para ustedes, como el sentido de mi vida, digamos, la herencia de Jesús. La herencia de Jesús es el amor. Ámense los unos a los otros como yo lo sea, no de cualquier manera, sino como yo lo sea. Entonces, claro, como el amor no se puede definir, el amor en realidad se da en los hechos, no en las palabras. El amor se da en la vida misma, es una práctica de la vida concreta, el amor. No se puede dar una definición del amor. San Juan nos dice Dios es amor. Dios es amor. Entonces, de alguna manera el amor es un don, es un regalo que coincide con el mismo Dios. Él es ese regalo, Él es ese don. Entonces, Jesús es como que quisiera acercarse a cómo es ese amor que Él nos deja con la palabra amistad. Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Cuando somos chicos, distinguimos el amigo porque sabe guardar un secreto. ¿Verdad? Un amigo sabe guardar un secreto. Uno puede hacer un depósito en el corazón del amigo y sabe que no lo va a vender, no lo va a traicionar. Sabe que eso va a quedar ahí, no lo va a estar contando por todos lados. Por eso Jesús nos dice, ustedes son mis amigos, yo les conté todo lo que oí de mi Padre. Yo les conté todos mis secretos. En el Evangelio están los secretos de Jesús. Es todo el amor que Él le tiene al Padre y todo el amor que el Padre le tiene a Él. Entonces Él dice, ustedes son mis amigos, yo les he contado todo, todo, les he contado todo lo que oí. El Amigo, además de saber guardar la confidencia, es el que siempre está, siempre está, nunca se borra. Y está en todos los momentos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando tenemos algo que dar y cuando no tenemos nada que dar. Porque eso importa, el Amigo es el que siempre está, el Amigo es el que siempre está, y Jesús siempre está. Él es nuestro compañero de camino, Él no nos falla nunca, es el Amigo de nuestra vida. Pero además, el Amigo, además de guardar un secreto, además de estar siempre, el Amigo hace que yo me sienta siempre cómodo, que no esté inventando nada, sino que sea siempre yo mismo, porque sé que me quiere, que me acepta como soy. Entonces, no tengo que forzarme en mostrar nada, es la comodidad de la verdad, diciendo, bueno, soy como soy, Él sabe como soy, Jesús también. Delante de Jesús nosotros podemos estar como somos, con toda confianza. Podemos decirle lo que necesitamos, podemos enojarnos también, a veces, podemos decirle lo que nos duele, podemos decirle también lo que nos alegra, podemos darle gracias, podemos escucharlo, la amistad crece en la conversación. Bueno, uno siempre sabe que el Amigo está, pero qué bueno que es encontrarse, qué bueno que es poder conversar, poder hablar, poder tener un rato de comunicación. Bueno, esto es la oración, esto es la oración. Y a veces con los amigos hace falta un gesto, dar un abrazo, un beso. Bueno, bueno, esos son los sacramentos, los sacramentos de la Iglesia, son como un abrazo de Jesús, como un beso de Jesús, como ha sido nuestro bautismo, una caricia inmensa de ese gran amigo que es Jesús, que nos introdujo en la Iglesia. Entonces, contaba al Padre Agustín, que ayer estuve en Luján, y llegué a las ocho, y ya había bautismos a las ocho. Y yo veía la gente, los bautismos, que era mucha, y estaba vestida de fiesta, y pensaba para llegar a las ocho, a qué hora se habrán tenido que levantar, viniendo de donde vienen, y siempre el lugar se viene de lejos, nunca, de demasiado cerca. Y eso me conmovió mucho, me conmovió mucho. Bueno, el bautismo es como una caricia del amigo Jesús, como un abrazo profundo de Jesús. Y en la Casa de la Virgen, el bautismo es especial, porque nadie como la Virgen, a quien hoy celebramos, la señora de Copacabana, y la comunidad boliviana que nos acompaña, nadie como ella, quiere que seamos amigos de Jesús. Está feliz cuando somos amigos de Jesús. Como esa buena mamá que se pone contenta porque los amigos vienen a casa, o porque tenemos amigos. Y la preocupación es que en el colegio podamos hacer amigos, y nos encontremos bien, no nos sentamos solos, lejos de casa. Entonces la mamá sabe lo bueno que es que tengamos amigos. Pidámosle al Señor ser fieles a esta amistad, ser buenos amigos de Jesús, y crear profunda amistad entre nosotros, en la comunidad. Porque así seremos verdaderamente una comunidad feliz, que pueda transmitir, que pueda comunicar, una comunidad verdaderamente misionera, siempre es creadora de amistad. Que el Señor así nos lo concede.